Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Bien hermano, gracias, adiós bien. Les voy a decir un hombre que es Argenis. Argenis Portillo es un venezolano, un migrante venezolano, quien atravesó la selva del Darién, o estaba en la selva del Darién. Y lamentablemente Argenis fue víctima junto con algunos miembros de su familia de grupos armados en la zona. Ustedes recordarán seguramente el caso de este pequeño que tras solo 6 años de edad quien lamentablemente perdió la vida, era el sobrino del amigo Argenis. Argenis, bueno, gracias por permitirme conversar un rato contigo. Quiero en principio tener detalles, Argenis, de qué fue lo que ocurrió mientras estabas junto con tu familia allí en Darién. Bueno. Bueno Sergio, muchas gracias por la oportunidad. De verdad que, ante que todo, estoy primeramente agradecido con Dios por haberme dado una oportunidad de vivir, porque no fue fácil la experiencia que nos tocó vivir. Nosotros estábamos en casa 6 horas de salir de la selva, cuando fuimos atacados por un grupo de delincuentes armados, pasamos montaña, bajaron de un cerro, nosotros íbamos a la orilla del río, bajaron de un cerro disparando, y éramos un grupo como de 120 personas, incluyendo a mi familia, que éramos un total de 18, ¿verdad? Y quién no se alerta que te disparen, pues cada quien agarra por su lado. Yo me lancé al río, con mi sobrino, en brazos, y eso fue muy rápido, muy rápido. Entonces, automáticamente, cuando yo me lanzo al río, le disparan a mi sobrino en la cabeza, yo veo cuando él cae, o sea, lo tengo en mis brazos, cuando su cabeza cae, y automáticamente me disparan a mí. Acá, acá puedes ver el disparo, Sergio. El disparo entra acá, ¿estás viendo? Y sale acá, en la parte del oído, superior del oído. ¿Verdad? Lo que conlleva, me conlleva a una cirugía maxilofacial, debajo del ojo, acá. En el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá, se portaron a la altura. Estoy completamente agradecido con el pueblo panameño, nos han tenido muy bien a manos, no nos han abandonado. Pero el tema de esta entrevista en vivo, Sergio, es para buscar un apoyo, ¿verdad? No andamos buscando, no estamos pidiendo nada, ningún tipo de recurso ni nada, solamente un apoyo, para que aceleren el proceso de la entrega del cadáver de mi sobrino, Yurvis, Misael, Caridad Mercado, ¿verdad? El cual aún no sabemos nada de él, o sea, estamos acá esperando a qué hacen con el niño, si nos lo entregan, cuándo lo van a, o sea, buscar la manera de cremarlo, porque es la posibilidad que, es la única posibilidad que creo que podemos tener, de cremarlo para poder llevarnos la ceniza. Entonces, de verdad que... Hola, te consulto. Los padres del pequeño están en Panamá. Acá están conmigo, en este momento están conmigo. Ven, mi hermano. Tú eres... Caridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bueno, hermano, mi sentida palabra de condolencia por la verdad de tu hijo, en medio de toda esta situación tan difícil. Yo quería preguntarles, ¿qué piensan hacer ustedes? Están esperando, en todo caso, que les entreguen el cuerpo, como bien decían, pero ¿para qué? ¿Qué quieran hacer ustedes? ¿Quieren regresar a Venezuela, o regresar de donde vinieron, o piensan ir hasta otro destino? Este, no, pues este... Nosotros estamos esperando porque Cruz Roja está solicitando a una fundación que, o sea, habilite los recursos para poder cremar al cuerpo. Ajá. Este, después que cremen al cuerpo, que nos entreguen la ceniza, queremos continuar, porque, o sea, volvernos a Venezuela, Sergio, no es la opción que nosotros esperamos, porque salimos de Venezuela prácticamente sin nada, porque, como te puedes imaginar, muchos de nosotros tenemos que hasta vender las propiedades para poder emprender este viaje. Y, o sea, queremos continuar, pero necesitamos una ayuda que nos puedan ayudar con un salvoconducto, que por donde nosotros pasemos no tengamos que pasar más trocha ni selva, porque tenemos... Pero es que nadie le puede dar esa garantía, amigo. ¿Sabes? O sea, quiero que entiendas. Nadie te puede dar esa garantía de que vas a seguir tu camino sin obstáculos. Me explico, o sea, no es tan sencillo. Yo comprendo y entiendo tu situación y tu angustia, pero no hay, no sé, el gobierno de Panamá no te puede dar esa garantía, ningún gobierno de ningún país, porque, en todo caso, es un cruce que estás haciendo a tu propio riesgo, ¿no? Sí, sí. Yo quiero que entiendas, tú y nuestros amigos, y tu hermano el que está contigo. Sí, mi hermano, sí. Sí, bueno, para que entiendan, porque comprendo perfectamente el dolor que eso ha significado. De hecho, ha sido una muestra de lo que serían estas bandas armadas allí, que nunca entendí tampoco por qué los atacaron. ¿Cuál habría sido la razón de este ataque contra ustedes? ¿Para quitarles dinero? ¿Para quitarles sus pertenencias? ¿No lo sé? Sí, sí, todo fue para despojarnos del dinero, para despojarnos del dinero. Y ellos bajaron, o sea, sin mediar palabra, ni una voz de alto, un atraco, nada, simplemente bajaron de la montaña, haciendo tiros, haciendo tiros, y bueno, tú puedes imaginar en medio de la desesperación, todo el mundo corriendo, todo el mundo, bueno, es terrible, es terrible ver el cuerpo de mi hermano y de mi niño ahí sin poder socorrerlo, porque cuando yo me lanzo a Río a poder rescatar a mi hermano y a mi hijo, porque yo hacía a mi hermano muerto también. Y estas personas me cayeron a golpe, me obligaron a subir a la montaña, entonces la desesperación mía era tan grande que yo no podía parar en la angustia, en medio del dolor, llorar por los dos familiares ya. Entonces cuando ya ellos, de una hora que nos tienen secuestrados allá arriba, al ver tantas cosas, violaciones, esto es algo terrible, terrible. Cuando bajamos de la montaña, no consigo el cuerpo de mi hermano ni del bebé, o sea, yo me desespero, la gente corriendo, pasando por encima de nosotros. Yo cargaba una bebita de un año acá en el pecho que la estaba llevando, sobrina, me caí encima de ella, eso fue horrible, horrible. Nos despojaron de todo, sorpresa, sorpresa para mí, seis horas más de camino, me consigo con mi hermano que estaba con vida, ya el bebé, sino corrió con la misma suerte, tuvo que quedar en la selva porque fiscalía se hizo cargo, pero tuvo que esperar otro día más allá dentro de la selva, es bastante terrible. Eso es algo que no quiero compartir, que nadie sufra la misma suerte al tratar de pasar por ese lugar, porque es horrible, ese lugar es horrible, horrible. Para un ser humano ese es un lugar más para los niños, mujeres embarazadas que atraviesan a diario por allí, exponiendo la vida, exponiendo la vida, es bastante doloroso. Pero lamentablemente, discúlpame, ustedes tuvieron que vivir esa desagradable experiencia, para poder decirle a otros lo difícil que es, lo peligroso que es. Demasiado. ¿Tú conocías de esto? ¿Sabías que esto era peligroso? Sí, o sea... ¿Qué te me han dicho aquí de esta travesía? Hasta nosotros nos habían vendido porque nosotros nos vendieron una información donde que era riesgoso, era porque eran cuatro días de camino. O sea, la condición física, pues, ahí le exigían a uno no estar enfermo y la condición física, ya. Tienes que tener condición física y llevar comida, porque sí se puede, sí se pasa, no te hablan de que las muertes, o sea, en el camino... ...de que estas cosas pueden ocurrir. Sí, sí, demasiado. O sea, ellos te dicen que ahí lo que te puede es torcer un tobillo y por medio de una torcedura puedes perder la vida. Ya, eso es todo. Pero no te dicen lo riesgosos que son los ríos. Hay que ser, hay que graduarse de alpinista. Ahí, en ese momento, porque tienes que escalar unas piedras que tienen muy poco espacio para poder escalarla. Y, bueno, es tanto terrible, es muy terrible, es terrible. Sí, muy duro. Pero, bueno, ustedes tomaron esa decisión. Y, ojo, yo no estoy aquí, no soy quien para criticarlos. Yo entiendo perfectamente lo que ustedes lo hacen porque quieren un futuro mejor. Y eso es totalmente comprensible, ¿no? Y por eso saliste, pues, de donde saliste, para llegar, en todo caso, a donde quieres llegar. Ahora, ¿están en estos momentos esperando, en todo caso, que les entreguen el cuerpo del pequeño para poder cremarlo? ¿Y qué van a hacer si no les permiten la salida de Panamá? No, no, este, ya acá, o sea, de acá en Panamá, o sea, estamos esperando es que se resuelvan los bebés. Y, o, insofactamente, rápidamente Panamá nos da la salida. Nos da la salida como a todos los venezolanos. Que sigan su camino y ya. O sea, nosotros seguiremos, seguiremos, o sea, luchando, porque todavía tenemos dos bebitas acá que tenemos que luchar porque continuar. Hay una bebé de un año y otra niña de 10 años que es mi hija que me quedó, mi esposa. Y, bueno, con aquel dolor, continuar porque volver, como te dije, volver atrás a Venezuela no, no, no es la opción porque salimos de Venezuela. Tú sabes nuestra situación de Venezuela. Yo sé el riesgo que tomé porque yo no tuve la oportunidad que muchos han tenido, los que están allá, como otros que pudieron entrar a legar a Estados Unidos. Porque tú sabes que tramitar una visa en Venezuela es, o sea, quedarte sin nada y quedarte con la visa. Y después cómo sales, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, este, mi hermano fue el que me dijo que te había contactado y que quería compartir la historia. Si hay personas que están viendo y pueden, pueden, este, tomar conciencia y no exponer más a una mujer embarazada, a un niño pequeño a pasar por ahí, porque es muy feo, muy terrible, horrible. Sergio, desde que uno entra en la selva se siente, se siente el espíritu de la muerte, se siente, o sea, terrible, terrible, eso es algo terrible. Cada día trae una prueba distinta, peligrosa. Es como un reality show del terror, un reality show del terror que vas a pasar y tienes que sobrevivir o sobrevivir, porque terriblemente nadie, nadie, nadie te presta la colaboración cuando estás en la situación. Mi hermano caminó, peyora, con el cuerpo del bebé acá en el hombro, con el tiro pegado en su cara, bueno, se tuvo que lanzar al río, vomitando sangre, solamente la fuerza se la dio Dios para salir de ese lugar, porque solo tampoco hubiera podido. Guau, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? D'Angelo Caridad. D'Angelo. Te agradezco, bueno, este testimonio, nuevamente te doy mi palabra de condolenza, hermano, sé que no es fácil, no hay palabra que pueda brindarte esa entereza que necesitas, pero, bueno, yo te invito, pues, sencillamente a levantar tu ánimo y, bueno, y seguir adelante. Dios permita que pase lo mejor en tu caso y en tu familia. Y, bueno, si es de alguna colaboración que puedan brindarte las autoridades, bueno, ojalá te la brinden. Pero, como te decía, también quiero ser sincero, pues, que debes saber que no hay una obligación, que me explico, no hay una obligación por parte de esas autoridades de decirte, mira, si tienes libertad para seguir, mira, ya eso depende en todo caso, pero que terminen en esta oportunidad las autoridades panameñas. Sí, quiero alegar que estamos agradecidos con el gobierno de Panamá porque nos ha atendido la mano y a muchos colegas venezolanos nos han ayudado bastante, o sea, están haciendo un trabajo excelente, pero sabemos que a diario pasan más de 800 personas por acá inmigrantes y, bueno, a todos no se les puede prestar la colaboración. Pero gracias a Dios por este país porque nos están, o sea, prestando la primera colaboración. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias. Un fuerte abrazo, hermano. Igualmente a tu hermano que vivió también en carne propia toda esta terrible situación. Nada, un abrazo y gracias. Bueno, gracias a ti por poder escucharnos y, bueno, esperaremos en Dios y seguiremos para adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Muy amable.